¿Qué significa donar sangre? ¿Por qué para muchos es muy importante, sobre todo para ti? ¿Qué es lo que estamos hablando hoy? De donar sangre en el banco de sangre de servicios mutuos. Voy a estar traiendo mucha información para ti. Sigue ahí. Hola, soy Ana Roca y estás en Vitamina ER y hoy es un día sumamente importante porque el tema se trata de lo que es importante para ti, para mí y todos tus seres queridos. Y es que la donación de sangre es una de las cosas más importantes para la salud de nosotros. La sangre no se puede sustituir, así que hoy estoy en el banco de sangre de servicios mutuos con el Dr. Gerardo Latoni, director médico, para que nos oriente sobre el tema. Así que no te puedes perder este uno de los videos, son dos videos con mucha información para ti. Mira, hoy vamos a eliminar todas esas dudas, los mitos, realidades y quiero que te eduques tú y educas a los demás porque el tema de la donación es sumamente importante. Así que gracias al Dr. Gerardo Latoni por estar con nosotros y aceptar esta invitación porque para mí es muy importante y yo sé que para muchos de ustedes también. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por lo que están aquí hoy. Doctor, ¿qué hace importante la donación? ¿Qué es lo que hace que para todos nosotros la gente nos diga en los medios lo importante que es la donación? Explíquenos usted. Bien importante, ¿verdad? No existe un sustituto de sangre. La sangre, no tenemos nada que pueda sustituir la sangre y es algo que es vital para que el cuerpo humano funcione. Así que dependemos de donantes voluntarios que vayan a los bancos de sangre y hagan su donación para poder tener esos productos disponibles para cuando un paciente lo necesite en algún hospital. ¿Cuándo es ese momento necesario en el que la donación se vuelve importante en la vida de alguien? Pues te puedo decir que no hay un momento específico necesario, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo alguien va a tener alguna emergencia, alguien va a tener alguna cirugía o alguna situación donde va a necesitar algún producto de sangre. Así que prácticamente podemos decir que todo el tiempo hay una necesidad de productos de sangre para asegurarnos que si un paciente lo necesita en algún hospital, ese producto está ahí disponible para ese paciente. ¿Quieres decir que si yo voy a un hospital por una razón, ya sea un accidente, una enfermedad, y estoy en un hospital, es en ese momento en el que lo que se donó de sangre se mueve al hospital? Es correcto. Es verdad, cada hospital tiene productos en sus facilidades. En caso de necesitar productos adicionales, pues llama al banco de sangre y hace su orden, es verdad, y regularmente todos los días ordenan sus productos de sangre. En ocasiones donde hay situaciones de emergencia, traumas, cirugías de trasplante, o algo que en un momento específico un paciente lo necesite, pues de igual forma del hospital se comunican con el banco de sangre para entonces poderle enviar ese producto cuando lo necesiten. Si yo, por ejemplo, estoy en el hospital, pues voy a tener una cirugía, y típicamente preguntamos a las personas, nuestros familiares, si pueden donar por nosotros. Esa donación que las personas vienen aquí, ¿verdad? Y yo lo he hecho personalmente para algunos amigos y familiares. Esa, yo vengo aquí y llevan precisamente para mi familiar ese o mi amistad esa donación de mi sangre o es algo que se queda en el abasto? ¿Cómo funciona? Funciona de dos maneras. Si el médico ordena donaciones directas, que es una donación específica, ¿verdad? Que esa persona va a donar específicamente para ese paciente, pues siempre y cuando sean compatibles, tanto el paciente como el donante, pues esas unidades de sangre se separan específicamente para ese paciente. Ok. De otra forma estaríamos hablando de que, pues cuando una persona sabe que va a utilizar productos de sangre durante una hospitalización, una cirugía, pues invita a familiares y amigos a que vacunen al banco de sangre para, podríamos decir, sustituir o reemplazar esos productos que va a utilizar y asegurarse que el banco de sangre siempre tiene unos abastos suficientes, ya sea para ese paciente o cualquier otro paciente que lo necesite en el momento. Así que tenemos que diferenciar esas dos cosas. Donaciones directas son específicamente para ese paciente. En el caso de que no las utilice, ¿verdad? Ya haya pasado un periodo de tiempo antes de que esas unidades se expiren, entonces se pueden utilizar para otros pacientes. Así que no se pierden tampoco las donaciones directas. Se pueden utilizar para otros pacientes, una vez se asegure que el paciente para el que estaban designados no las va a utilizar. Qué bien. Así que sabes que cuando estás donando para un amigo familiar, estás donando también para otras personas en el caso de no ser utilizado, no se va a desperdiciar. Doctor, cuando escuchamos los abastos del país están bajitos o no tenemos abasto, la gente suele pensar eso no es verdad. O sea, debe haber o hay otras personas que sí lo entienden y vienen corriendo y dan ese apoyo que ustedes están solicitando. El nivel de abasto, ¿cuál es el típico de lo que es óptimo en Puerto Rico, lo que debería ser óptimo pensando en todas esas necesidades que nos ha indicado? Correcto. Aproximadamente en Puerto Rico se necesitan 300 unidades de sangre diarias para suplir a los hospitales alrededor de toda la isla. Actualmente nosotros colectamos entre 130, a veces llegamos a 200 unidades diarias. O sea que siempre estamos por debajo de lo que necesitamos diariamente. Obviamente con un periodo prolongado de tiempo pues se van almacenando obras y logramos tener unos abastos, pero no siempre tenemos un abasto suficiente para poder suplir el 100%. Esto lo hemos visto con la situación del COVID-19. Durante la pandemia los abastos de sangre se han visto afectados grandemente a nivel mundial, no solamente aquí en Puerto Rico, sino tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y eso nos ha llevado a unos abastos críticos donde nunca antes los habíamos visto en esos niveles, donde a veces teníamos menos, podíamos suplir menos de un 30% de lo que los hospitales necesitaban. No podíamos traer sangre de Estados Unidos porque la situación en Estados Unidos era igual. Así que nos veíamos en situaciones donde tuvimos que recurrir y darle información a los hospitales, a los médicos que tenían que hacer ciertas modificaciones para poder sobrevivir con los abastos de sangre que había en la isla en esos momentos. Obviamente eso trae situaciones donde se atrasan cirugías selectivas, donde en ocasiones lamentablemente personas que están esperando por un trasplante pues no podían tener su trasplante porque no, no porque no había órgano, sino porque no había la sangre disponible. Así que, para darte un ejemplo, para un trasplante de hígado, el cirujano no entra a sala si no tiene seguro 20 unidades de sangre. ¿20 unidades? 20 unidades de sangre. No que la vaya a utilizar en las 20, pero en caso de que se cumpla el caso, tiene que tener esos productos en el hospital. Pues durante la pandemia nos vimos en situaciones donde el cirujano entró a sala teniendo 10 unidades, aceptaba por lo menos la mitad. Y así logramos llevar a cabo muchos trasplantes, ¿verdad?, satisfactoriamente, pero de igual forma, si no teníamos eso, pues no se podían llevar a cabo. Así que es bien importante mantener unos abastos de sangre, no solamente para un suplido diario. Tenemos que tener unos abastos de sangre para un suplido de varias semanas. Por ejemplo, cuando el huracán maría, pues nosotros teníamos unos suplidos de sangre de aproximadamente 4 semanas. Así que porque estuvimos varias semanas sin poder colectar. Lo que significa, teníamos abastos suficientes para seguir supliendo los hospitales por un periodo prolongado de tiempo porque teníamos la sangre en el banco de sangre. Hoy en día no disfrutamos, ¿verdad?, de esa cantidad de productos en la nevera. Aproximadamente tenemos 3, 4 días. Durante la pandemia, cuando tenemos las olas del COVID-19, de momento no tenemos ni para dos días. Así que, pues, la gente pensará, ¿verdad?, pues siempre, de alguna forma aparece el producto en el hospital, pero si tuviéramos una situación de emergencia aún más severa o una situación de un huracán, o no lo quieras, pues entonces sí, la situación se va a complicar aún más. Lo que quiere decir, ¿verdad?, a Rodia Bichuela, es que básicamente es importante tener ese abasto para todo lo que podría ocurrir. Correcto. Porque hemos visto unas bajas de gente donando y eso nos afecta a todos. Correcto. Miren qué importancia. O sea, mucha gente está esperando un trasplante hoy en su casa, esperando que le llamen para un trasplante. Y si no tienen la cantidad de sangre correcta, entonces no se puede dar ese trasplante por el que ha esperado probablemente muchos años. Lo mismo pasa un accidente, lo mismo pasaría con cualquier situación de salud, que tengamos pensando, ¿verdad?, usted mismo, yo, o también un familiar, un amigo, y aquellas personas que a veces ni conocemos, que necesitan mucho más que nosotros. Yo creo que una de las cosas más importantes es entender que cuando ellos indican, no hay, es que no hay. Usted vaya, si está de vacaciones, aproveche la oportunidad, enseña a sus hijos a también donar sangre, ¿la sangre se puede sustituir? Como le dijo ahorita, no hay ningún sustituto de sangre. Necesitamos de estos donantes voluntarios que hagan ese regalo de vida. Usted no le puede poner agua, ni vino, ni nada de eso. O sea, usted necesita sangre y es sangre, no puede haber nada más. Así que eso yo creo que es importante. Doctor, hay unos, siempre nos preguntan, ¿donamos sangre, donamos plaquetas? Explíquenos un poco la diferenciación de qué es donar sangre, qué es donar plaquetas, y cómo, cómo esas dos maneras de poder donar. Podemos donar sangre a través de dos métodos, ¿verdad? Cuando donamos sangre completa, que es lo que regularmente la gente conoce, donde va a una sangría o a un centro de colección y te hacen las preguntas, el pequeño examen físico y luego, pues con una aguja extraemos una unidad de sangre. Eso después en el laboratorio se divide en sus componentes y podemos preparar cuatro componentes diferentes para cuatro pacientes. También existe la donación de productos de sangre a través de una máquina de aféreces. Es una máquina que separa la sangre en sus componentes y obtenemos en el momento el producto que querramos, ya sean plaquetas, células rojas o plasma, y lo demás se le devuelve al donante. En el caso de las plaquetas, ¿verdad? Bueno, queremos solamente obtener plaquetas para eso, para algún paciente específico o algo que la persona dona por medio de aféreces. Ese donante puede donar con más frecuencia. Puede donar cada siete días si está exclusivamente donando plaquetas. De igual forma, por periodo de la máquina podemos tener donantes de sangre de células rojas, donde obtenemos dos unidades de sangre de células rojas en el momento. De igual, si en el caso de que instáramos algún tipo de plasma específico para algún paciente, ¿verdad?, como algún grupo que no es tan común, pues obtenemos el plasma solamente y lo demás se devuelve al paciente. O sea, que son esas dos formas que podemos donar sangre. Mira, qué bien, así que puedes escoger varias maneras. Inclusive, si yo decido donar plaquetas y demás, ¿puedo regresar a donar más en un tiempo en particular, igual que es la sangre? Correcto. Cuando donamos sangre completa, la persona puede donar sangre cada ocho semanas, cada cincuenta y seis días. Bueno, y tiene que esperar para hacerlo una vez al año. Pueden hacerlo varias veces al año. Eso es correcto. Pueden hacerlo varias veces. Cuando donan plaquetas solamente por medio de la máquina de la esfera, sí, lo pueden hacer a un poco más frecuencia cada siete días. Y así sucesivamente, dependiendo del producto que vayamos a obtener. Obviamente, cuando obtenemos dos unidades de células rojas por medio de la máquina, pues ahí en vez de ocho semanas, van a ser dieciséis semanas. Se le pide a las personas que en la tarde, un poquito más. Es prácticamente el doble de lo que regularmente estaría esperando, pero igual, establecemos dos unidades en el momento. Así que varía dependiendo del producto que vayamos a obtener, pero sí, definitivamente, las personas pueden donar productos de sangre más, mucho más de una vez al año. Entonces, mira, si estás de vacaciones, vete a donar. Si tienes ese tiempo y estás libre, ¿cuánto tiempo nos toma donar sangre? El proceso completo, ¿verdad? Porque este es un proceso, no solamente el proceso de la extracción de la sangre. Si estamos hablando de sangre completa, puede durar aproximadamente 45 minutos todo el proceso, incluyendo desde que llega la persona, se registra, se le hace el cuestionario, el examen físico y luego la extracción y el periodo de espera que se le pide que esté un tiempo. No son dos horas que nos toca en el cine. No, cuando es un poco más tiempo, ¿verdad? Cuando es por medio de la máquina de la félicis, que ahí sí puede durar, ¿verdad? Porque la persona, ¿verdad? Estamos, la persona va a estar en una silla, acostado, por un periodo más prolongado, una hora, hora y media, a veces dos horas, dependiendo igual de la cantidad de producto que se vaya a obtener. Más tiempo estás en el cine, más tiempo estás haciendo otras cosas que tal vez no dan mucho valor. Así que a veces queremos dar y no tenemos dinero, va a llevar sangre que es más importante que el dinero. Así que esta es la oportunidad. Mira, no todo el mundo tiene dinero para dar, pero tiene sangre para dar. Así que si está bien contigo y puedes hacerlo, no dudes en ir, por favor, a donar sangre al Banco de Sangre de Servicios Mutuos. Esa es tu mejor oportunidad. Doctor, muchas gracias. Ahorita tenemos más preguntas y que ustedes no se vayan, porque aquí hay más videos sobre el tema. Así que recuerda, hay dos videos para ti, así que no te los pierdas. Vamos a hablar también sobre mitos y realidades. Vamos a hablar mucho más. Pero recuerda que esto es una serie de preguntas y están todas disponibles para ti. Recuerda que yo siempre pienso en ti. Gracias. Gracias. Gracias.